El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Primero Dios ¡Gracias! Primero Dios